Hola, soy Wendy Bolívar de Consumer Reports. ¿Usted sabía que la mayoría de las personas no toman las medicinas como las receta su doctor? Hoy me acompaña el doctor José Luis Mosquera y vamos a conversar sobre lo importante que es seguir el tratamiento tal como lo recetó el médico. Gracias por acompañarme, doctor. Hola, Wendy. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de no seguir el tratamiento como lo indicó el médico? Las consecuencias son muy alarmantes. Resulta en más visitas a la sala de emergencia, más ingresos al hospital. Por ejemplo, si uno deja de tomarse la medicina de la presión, esto puede resultar en un derrame cerebrovascular o un infarto cardíaco. Si uno no toma la medicina para su diabetes, puede resultar en una crisis de diabetes donde uno tiene que ir al hospital e internarse. Entonces, esto es una estatística muy alarmante que mitad de las personas no toman su medicina. ¿Y qué sucede? ¿Por qué las personas no están tomando sus medicinas como se lo indicó el médico? ¿Cuáles son las razones por las que no lo hacen? Hay muchas razones, Wendy. Algunos son porque están preocupados por los efectos secundarios, pero más de las veces es falta de comunicación. Se olvidan o no entienden cómo tomar la medicina, cuál es la dosis, cuántas veces se tienen que tomar al día. Y también acerca del gasto. El costo de la medicina hoy en día es una cosa muy importante. Y entonces, ¿qué podemos recomendar a las personas? ¿Qué cosas podemos hacer para que ellos sigan el tratamiento como se les indicó? Wendy, yo creo que es importante volver a la comunicación y la repitación de leer la etiqueta, hablar con el médico, tener una conversación con el médico y con el farmacéutico sobre dudas y preguntas sobre esta medicina. Y también hablar y preguntar de las opciones que uno tiene. Por ejemplo, si el costo de la medicina es importante, que más de las veces es una cosa muy importante, uno puede preguntarle de opciones genéricas y otras opciones que uno puede tener con el farmacéutico de medicinas adicionales o la dosis que se puede comprar una medicina, por ejemplo, a una dosis más alta y repartir la medicina para ahorrarse más dinero. ¿Qué recomendaciones finales nos puede dar entonces, doctor? Wendy, todo tiene que empezar hablando con el doctor, comunicarse sobre cualquiera duda que uno tenga de su medicina. Y también hablar con el médico y el farmacéutico de las opciones, especialmente las opciones del costo acerca de programas de medicinas genéricas, donde hay muchos ahorros en estos programas. Y finalmente, el estilo de vida de una persona es importante junto con la medicina. Con eso me refiero al estilo de vida de un diabético, una persona con la presión alta, además de tomar medicina, la nutrición en su vida, el nivel de ejercicio en su vida, hablar con su médico de estas opciones, cómo mejorarse con estas condiciones, no solo con la medicina, sino con estos cambios que uno puede hacer en su estilo de vida. Muchísimas gracias, doctor. Para más información sobre salud y medicamentos, recuerde visitar Consumer Reports en español. Para Consumer Reports, soy Wendy Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!